En compra de medicamentos, gobierno no cederá chantajes, presidente AMLO. En el Hospital Rural Ocruzcaf, en Yucatán, el presidente Andrés Manuel López Obrador refrendó su compromiso de garantizar el derecho del pueblo a la salud y destacó que se ha concretado la compra de medicamentos en contra del cáncer. Quisieron boicotearnos, no entregando las medicinas que necesitan niñas y niños para tratar el cáncer. Pensaron que nos iban a doblegar. Ya compramos la medicina en el extranjero. El gobierno no se dejará chantajear por nadie, subrayó. Acompañado del Gabinete de Salud, sostuvo que el abasto de medicinas está garantizado. Vamos a que haya abasto suficiente, sin corrupción. Alcance el presupuesto y hasta sobra, remarcó. Indicó que el aumento en el presupuesto permitirá, además, que la plantilla de médicos, enfermeros y especialistas de todo el país esté completa. Anunció que en breve emitirá la convocatoria a médicos jubilados para que ayuden en el rescate del sector salud. Asimismo, dijo que habrá mejoramiento de instalaciones y equipos hospitalarios. Agregó que se regularizará personal de la salud a lo largo del sexenio. Que cada vez sea mejor el servicio para los pacientes, puntualizó. Confió en que los trabajadores de la salud, de la educación y del sector energético ayudarán a sacar adelante al país. Convertiremos al país en una potencia con dimensión social, reiteró. El presidente informó que en Ocuscaf se aplicará el programa Sembrando Vida para cultivar árboles frutales y maderables e instruyó a la Secretaría de Comunicaciones y Transportes terminar las obras para el mejoramiento del camino de esta región. Informó Mr. Político. Nos vemos en el siguiente video.